El carril de Metrolínea es una de las hipótesis que evalúan las autoridades de tránsito de Bucaramanga que atendieron el accidente registrado este viernes en el viaducto García Cadena en el que una motociclista perdió la vida tras colisionar con un articulado. Un accidente de tránsito que se pudo evitar si se conservan y se manejan las normas que estipulan el tránsito de este tipo de vehículos como motocicletas. La presunta impericia al conducir habría causado la tragedia, sin embargo las causas reales aún son materia de investigación. Están haciendo las diligencias primarias para mirar a ver qué fue lo que sucedió, todavía no podemos adelantar nada. La víctima tenía 46 años y fue identificada como Elizabeth Sarmiento Hortua y residía en Piedecuesta, Santander. El accidente generó un enorme trancón que llegó hasta el sector de Cañavera.